Hoy debatimos el futuro de los próximos 20 años para nuestro país, pero como en ningún lado en Caborca se ve claramente esta discusión entre el bien y el mal, se ve claramente la discusión por llegar a la toma de decisiones entre las mafias políticas y la gente de familia, la gente constructiva, la trayectoria limpia, el pasado honesto, la preocupación por la ciudadanía, eso es lo que está en juego hoy. Pero ayúdenme a gritarles a todo Caborca y a todo Sonora, en Caborca no vamos a dejar que entre ninguna mafia a este edificio, ni venezolana, ninguna mafia amigas y amigos, escúchense bien, ni venezolana, ni cubana mucho menos. Hoy la decisión de Sonora representa al país entero, hoy tenemos a uno de los peores sátrapas del país en política, siendo candidato a gobernador de este hermoso, productivo, intenso estado de Sonora. Hoy, tres millones de sonorese le vamos a demostrar, ya me apunté, tres millones de sonorese le van a demostrar al país entero que no vaya a dejar que quien ha metido al país en la sangre, en la violencia y en la muerte, se atreva siquiera a poner un pie en el Palacio de Gobierno de Sonora. Por eso les digo, amigas y amigos, hay que ir a entusiasmar a todo Caborca, hay que ir a convencer a todo Sonora. Hoy tenemos una propuesta envidiable en Caborca, hoy no se puede ni siquiera comparar, la comparación es ofensiva. Hoy tenemos a esta planilla encabezada por Ramón, tenemos a Lina que es una guerrera para el Congreso Federal y tenemos precisamente al típico para el Congreso Local. Esta propuesta, esta propuesta no la mata nadie, esta propuesta es la mejor. Por eso yo les digo y con esto cierro, amigas y amigos, hoy hagan vibrar al país, enséñenle a toda la República Mexicana de que son capaces las y los sonorenses. Hoy la prueba más grande del país está enfrente de nosotros, o van a poner a un mafioso en ese edificio, o van a poner a la gente honesta, trabajadora y productiva de este bello estado de Sonora. Vamos hacia el 6 de junio, amigas y amigos, vamos a convencer a todo Caborca, vamos a la votación el 6 y llevemos a Ramón, a esta presidencia municipal, a saquear a estos sátrapas de este edificio. Vamos precisamente a llevar a Lina el Congreso y al típico en la Diputación Local. Nos vemos el 6 de junio, se los suplico, háganlo por Caborca, háganlo por Sonora, pero háganlo por 130 millones de mexicanos. Muchas gracias, Caborca. ¡Qué bonito! ¡Arriba Sonora! ¡Arriba Caborca! ¡Qué bárbaro que se oiga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bonito se siente la vibra, compañero! ¡Qué bonito se siente este ambiente! Caborca ya decidió, ya estamos más que decididos. ¡Arriba Caborca! ¡Va por Caborca y va por Sonora! ¡Seguro que sí! ¡Sí se puede! ¡No hay duda, Pati! ¡No hay duda! ¡Tenemos a la fórmula ganadora!